Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Are you looking for a good restaurant? Are you looking for a restaurant with a lot of different food? The International Cafe is the restaurant for you. They make delicious Italian food. They have Chinese food. They also have Mexican food. The American food is good too. Hamburgers, hot dogs, and French fries. They're open Monday through Sunday for lunch and dinner. The address is 234 Henry Street. OK. Y bien. Inicia con esta pregunta. ¿Estás buscando un buen restaurante? Are you looking for a good restaurant? Are you looking for a restaurant with a lot of different food? Estás buscando un restaurante con mucha comida diferente? The International Cafe es el restaurante para ti. Ellos preparan deliciosa comida italiana. Ellos preparan comida china y también comida mexicana. La comida americana también es buena. Hamburguesas, hot dogs, y papas fritas. Están abiertos de lunes a domingo en el almuerzo y cena for lunch and dinner. Y la dirección es calle Henry 234. The address is 234 Henry Street. Y bien. Tomando en cuenta esto tenemos las siguientes imágenes y pues vamos a unir tanto las palabras con cada una de las comidas acá. Por ejemplo, la primera, ¿cuál sería en este caso? Chinese food, a hamburger, Mexican food, Italian food, a hot dog or French fries. Italian food. Italian food. OK. Next one. Next one is Chinese food. OK. Number three. Mexican food. Mexican food. And we have a hamburger, French fries, and a hot dog. OK. A hot dog. Then we are going to listen to the clips of the restaurant at, vamos a escuchar partes del anuncio que acabamos de escuchar. Por ejemplo. Are you looking for a good restaurant? Are you looking for a restaurant with a lot of different food? The international cafe is the restaurant for you. OK. ¿Cuál sería el complemento en este caso? It's a good restaurant. Es un buen restaurante. International cafe. International cafe. Exactly. International cafe. The cafe has. They make delicious Italian food. They have Chinese food. They also have Mexican food. The American food is good too. OK. En este caso sería. The cafe has. El café tiene solamente comida china. Muchos tipos de comida. Muchos tipos de comida. Solo comida italiana y mexicana. O solo comida americana. The cafe has. Many. Many kinds of food. Muchos tipos de. Many is muchos. Muchos tipos de comida en este caso. En el siguiente. What kind of American food do they have at the cafe? ¿Qué tipo de comida americana tienen en ese restaurante? De esas tres. Hamburg. Hot dog. And French fish. OK. Hamburgers. Hamburgers. Hot dogs. Hot dogs. And French fries. French fries. Esta palabra se pronuncia. Fries. 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 French fries. French fries. ¿Qué serían? ¿Papitas? O papas fritas. French fries. French fries. OK. Now. What is the cafe's address? ¿Cuál es la dirección del restaurante? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3. O. O. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Henry Strait. Exactly. 2, 3, 4. Henry Strait. Right. Esa es la dirección. La calle. Henry. 2, 3, 4. Henry. On Sundays, can you eat breakfast at the cafe los domingos? No. ¿Puede desayunar? No. No. Yes. No. Thank you. Now. Which sentences are true? Vamos a escoger solo las que son verdaderas. You can eat a lot of different food at the restaurant. ¿Usted puede comer mucha comida diferente en este restaurante? ¿Diferente de comida? Yes. True or false? Yes. True? Exactly. True. You can eat Japanese food at the restaurant. ¿Puede comer comida japonesa? No. False. Okay. The woman says the restaurant is new. La mujer menciona que el restaurante es nuevo. No. Okay. The woman says the food is very good. Menciona que la comida es muy buena. No. Yes. Is it true? True. True. It's true. The woman is talking about a restaurant. La mujer está hablando acerca de un restaurante? True. It's true. 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 el restaurante está cerrado el lunes o los lunes, perdón false false ok puede comer comida francesa en el restaurante false false ok, vamos a ver now, number five acá vamos a tener que completar con open que es abierto American, americano o americana different, diferente o diferentes lunch, almuerzo good, bueno o buena and delicious que es delicioso delicious ok at the international cafe you can eat a lot of usted puede comer mucha comida diferente como sería diferente ok different food you can choose from italian puede elegir entre comida italiana china chinese or american 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 food ok ellos tienen they they delicious delicious hamburgers and hot dogs ok and you can eat usted puede almorzar como sería en este caso lunch you can eat lunch and dinner there ok they are ellos están open they are open ellos están abiertos de lunes a domingo this is the restaurant for you if you are looking for very good este es este es el restaurante para ti si estás buscando muy buena comida and number six ya la última vamos a completar acá mi amigo enrico es my friend enrico es mexican 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 ok ya vamos a ver un poco sobre los gentilicios mexicano y todo eso but he lives in pero él vive en french mexican o america america en america he works in a restaurant called the international cafe with his el trabaja en un restaurante llamado the international cafe con su amigo china mexico or chinese 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 ok chinese yes friend they make ellos preparan mexican or mexico mexican 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 china or chinese 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 uh-huh and italian or italy food italian italian exactly and american and american food thank you and let's see ok nice so bueno en esto terminamos el test verdad pero quiero mostrarles algo y bueno en las diapositivas que les voy a pasar esta noche bueno el día de mañana con la con el link de la tutoría ahí les dejo este como se llama de que vamos a hablar de comida pues alguno un vocabulario básico acerca de comida de food tenemos bueno no sé si ya les cargo la pantalla yes 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 bien entonces tenemos acá tenemos pan que es bread bread pan bread cake cake que es pastel cheese chicken potato chips potato chips chocolate cookies eggs fish and french fries como ya lo veíamos repito bread cake cheese chicken potato chips chocolate cookies eggs fish and french fries también tengo acá fruit que es en general fruit ice cream que es el helado meat carne meat pasta pasta que es la en general pasta pizza potatoes que es cuando simplemente son papas rice arroz rice salad ensalada salad sandwich que en la traducción pero nosotros lo utilizamos igual sandwich sandwich vegetables que son los los vegetales vegetables 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 ok ahora bien algunas bebidas básicas como coffee coffee milk oranges disculpe teacher hay una persona que quiere entrar ay ok ahorita veo hay dios ok hay alguien más que quiere entrar gracias teacher ok bueno permítame si no me había fijado que lo siento lo siento no no me había fijado en el chat pero bueno lo siento siempre díganme si escriben en el grupo porque no tengo cerca el el teléfono en las clases bueno les decía estamos acá coffee milk orange juice orange juice juice jugo es juice juice tea que es tea 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 si este helado es iced tea pero si no pues es solo tea el té normal el té caliente es nada más tea y tenemos el que más utilizamos water water coffee milk oranges tea and water esto no lo van a encontrar en la plataforma eso es es extra que se los doy ahora bien utilizamos este tipo de esta frase cuando nosotros vamos a a mencionar que vamos a comer algo ya sea desayunar almorzar o cenar por ejemplo dice acá si nosotros queremos hablar acerca de la comida o bebida que comemos o tomamos en el desayuno almuerzo o almuerzo o cena podemos utilizar el verbo tener pero no lo utilizamos bueno no traducimos tan literal sino que es por ejemplo what do you have for breakfast en español sería que vas a desayunar utilizamos esa frase nosotros porque si la hacemos literal es como que tienes para desayunar y también es válida verdad pero nosotros decimos más como que vas a desayunar o que vas a almorzar o que vas a cenar entonces utilizamos bueno como ustedes desean pueden decirlo también literalmente como que tienes de desayuno o que tienes de almuerzo o que tienes de cena es igual pero se pronuncia se dice what do you have what do you have for breakfast what do you have for breakfast que desayunarás what do you have for breakfast or what do you have for lunch what do you have what do you have for dinner what do you have what do you have for ok y como podemos contestar a eso bueno si usted va por ejemplo en las mañanas va a hacer café nada más pues puede decir I have coffee sorry I have coffee for breakfast ok y en este caso sería no se utiliza como voy a comer verdad sino que sería tomaré café en el desayuno I have coffee for breakfast or I have a sandwich for lunch ok almorzaré un sandwich I have a sandwich for lunch y pues menciona en qué tiempo si usted lo desea si es desayuno si es para el almuerzo o si es para la cena I have fish for dinner cenaré pescado I have fish for dinner también podemos decir I bueno en este caso si utilizaríamos I'm going to eat que voy a comer y eso es bien literal comeré comeré por ejemplo a sandwich I'm going to eat a sandwich comeré un un sandwich entonces pero este es el más utilizado el uso del I have I have tanto para bebidas o para comida sencilla ok me di entender eso tampoco lo voy a encontrar en la en la plataforma puede salirles como ejemplos como ejercicios pero no hay ejemplos de esto cuestiones ok y bueno aquí hay algunas countries and nationalities que les pueden aparecer en algún momento y se los voy a leer ok de igual forma los pueden practicar ustedes en su momento Argentina tenemos Argentinian Brasil Brasilian Canada Canarian Chile Chilean China Chinese Colombia Colombian France French Germany German que sería alemán o alemana India Indian Italy Italy o también lo podemos decir como Italy y pues tenemos Italian Japan Japanese Mexico Mexican Perú Peruvian que es peruano o peruana Peruvian Rusia Russian Spain Spanish Turkey que es Turquía Turkish sería Turco o Turca Turkish de UK que estamos hablando del Reino Unido pues lo decimos British que es británico British British británico o británica de US que se conoce como American americano o americana ok eso también se los dejo se los dejo ahí anexado verdad si ustedes lo quieren revisar luego pues está bien y bueno seguimos acá con la lección número 2 New Mexican Restaurant y pues acá nos vamos a encontrar con con esta lectura y bueno New Mexican Restaurant Open in Zoub ok there aren't a lot of Mexican restaurants in New York City hay muchos restaurantes mexicanos en la ciudad de Nueva York but not all of them are good pero no todos son buenos Taco City is a good Mexican restaurant at 845 Spring Street in Soho ok el Taco City es un buen restaurante en la calle Spring 845 pues en Soho Taco City tiene una maravillosa comida mexicana a precios bajos Taco City has wonderful Mexican food at low prices Today ahora Taco City está vendiendo dos tacos grandes Taco City Selene está vendiendo dos tacos grandes two big tacos with beans con frijoles pollo chicken or beef que es res en este caso queso cheese lettuce lechuga and salsa y bueno salsa verdad por solamente cuatro dólares con 25 centavos for only four dollars and twenty five cents una cena completa a complete dinner with soap con sopa a main dish el plato principal a salad and dessert bueno ensalada también postre a solamente 10 dólares con 95 centavos it's only 10 dollars 95 cents mexican beer is two dollars a bottle la la cerveza mexicana a dos dólares la botella this week they are giving a free drink with each dinner esta semana estarán una bebida gratis con cada cena visita taco city pronto y disfruta algo genial de la comida mexicana visit taco city soon and enjoy some great mexican o bueno y pues tenemos acá algunas algunos ejercicios y primero vamos a tener que elegir entre las oraciones verdaderas en esta actividad a taco cost two dollars un taco cuesta dos dólares is true no ok the food is cheap but no la comida es barata pero no tan buena ok there are only a few mexican restaurants in new york city hay solamente pocos restaurantes mexicanos en la ciudad de nueva york false or true restaurant is in soho en ahora restaurante está en soho ok they are giving a free drink with each dinner darán una bebida gratis por cada cena si ok buy two tacos of taco city and get a free soft drink compra dos tacos en taco city y obtenga una bebida gratis carlos suárez likes the food taco city carlos suárez es quien escribió esto it's true true ok a complete dinner includes soap and dessert and dessert dessert i mean true true una cena completa incluye sopa y postre ok nice ok vamos a ver tenemos dos tipos de platillo el taco dish y la cena completa complete dinner tenemos acá mini dish el plato principal en cual de ellos iría complete dinner ok complete dinner ok soap complete diner ok complete dinner chicken or beef taco dish ok dessert complete diner complete dinner complete dinner 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 complete dinner ok cheese taco 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 dish taco dish ok free drink complete dinner complete dinner complete 10 dollars and 95 cents complete dinner complete ok beans taco dish taco dish lettuce we are going to complete this activity with um con 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 los con las palabras acá the first one is el primero es taco taco no taco donde venden yuca ok taco siguiente beans 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 son frijoles frijoles siguiente next chicken chicken ok next siguiente beef es la carne de res siguiente lettuce 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 o lettuce es igual pueden pronunciarla de las dos formas y nos quedamos con cheese exacto nice number four bueno acá tenemos algunos de los objetivos y pues sus opuestos tenemos a lot es mucho ¿cuál sería el opuesto de mucho? es poco poco ¿verdad? a few en este caso sería a few good bueno bad 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 que es malo maravilloso terrible 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 loud loud high high loud es bajo y high es alto big grande small 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 es pequeño exacto bueno siguiente y acá ustedes van a tener que crear un menú para este restaurante mexicano así que no vaya a meter pupusas oh si desea pues métalas pero le va a mandar como la plataforma preguntándole qué es pupusas así que si desea lo incluye pero lo va a mandar a a observación la plataforma porque no conoce esa palabra así que es decisión suya ponerla o no pero bueno y además no va en la comida mexicana gracias a Dios y bueno qué vamos a hacer en este caso crear un nuevo menú qué tipo de cosas puede meter pues hay tortas están las enchiladas mexicanas los sopes también parece que están los harapes hay un montón de comida mexicana y usted puede elegir alguna si ha ido a algún restaurante mexicano pues puede incluir lo que usted desee puede también meter el taco si usted quiere y lo único que va a hacer es pues escribir por ejemplo si va a ser este enchiladas y bueno entonces no se le olvide agregar este los ingredientes que pues la enchilada lleva con frijoles con beans y lleva también lechuga lettuce tomatoes y lleva tomate si no me equivoco lleva aguacate crema este que man lleva ah en salsa lleva también salsa entonces si usted puede puede añadir más ingredientes no hay problema y pues no se le olvide escribir el precio por only puede ser five dollars ok esto es solo opcional usted puede obtener una bebida gratis con este plato este platillo ok y pues puede añadir dos dos platos si usted desea así como acá ok si usted quiere añadir como una cena completa pues también lo puede hacer no hay problema si no olvide clicar acá en submit para que pueda enviar el archivo y pues puede seguir con el test ok y bueno vamos con la siguiente si no hay preguntas ensaladas deliciosas delicious salads es la siguiente y acá pues nos vamos a encontrar con un pequeño diálogo vamos a escucharlo is the food good here yes it's delicious what's good the hamburgers are excellent what about the salads are they good too yes the tuna and chicken salads are very good ok es buena la comida acá is the food good here es buena la comida acá si es deliciosa que hay de bueno what's good ok las hamburguesas son excelentes the hamburgers are excellent what about the salads que hay de las ensaladas what about what about que hay de what about the salads are they good too son buenas también si las ensaladas de atún y de pollo son muy buenas tuna es atún tuna tuna ok atún y bueno where are the speakers en donde están los atún atún in a kitchen in a restaurant in the library or in a supermarket in a restaurant in a restaurant exactly in a restaurant ni en la biblioteca ni en el super mercado o en la cocina kitchen es cocina what does the first speaker want to know que quiere saber el hablante if the food is good si la comida es buena si la comida es cara if the food is expensive if the food is clean si la comida es limpia o si la comida es picante if the food is spicy spicy means picante spicy spicy ok what would be the first answer cual es la mejor respuesta los voy a dejar aquí if the food is good ok thank you nice number three what will the speakers probably do next que harán probablemente las las chicas acá leave the building dejar el lugar pay the build pagarán la cuenta build es cuenta order a meal ordenarán la comida o prepararán una ensalada prepare a salad order a meal order a meal ok nice number four y number five pues acá tenemos que encontrar la respuesta según el diálogo a esta pregunta is the food good here que es lo que sigue en el diálogo después de esta pregunta yes it's delicious entonces en este caso clicamos en start y simplemente vamos a grabar la respuesta que en este caso sería yes it's delicious ok de igual forma en la siguiente very good ok en este caso que de estos large excellent or expensive enorme excelente caro cual de estos es otra palabra que se utiliza de igual forma que very good muy muy bueno excel excellent excellent ok entonces vamos a clickear siempre acá en start y grabar la respuesta que sería excellent ok y pues terminamos con la parte de interrupt que en este caso vamos a tener que escoger a cualquiera de ellas clickeamos y pues empezamos a grabar en start simplemente usted tiene que grabar la parte que a él que a ella en este caso le corresponde ok puede cambiar de rol si desea puede practicar con la otra hablante ok y con eso terminaríamos la lección número tres y pues nos vamos a ir a los singular en plural pero hay alguna pregunta hasta el momento no 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 ok permítame entonces solo veo algo acá recuerda que si usted no va a estar en la clase en la tutoría siempre avíseme por favor porque siempre tengo que dar la asistencia entonces es necesario que siempre me me haga saber si usted no va a poder ingresar por favor ok ok enrique bien es que me toca descargar la la asistencia siempre bueno ahora si vamos a seguir y pues vamos a hablar acerca de los singular en plural en esta lección número 4 y bueno vamos a definir primero que es un nombre un nombre pues es un objeto una cosa que puede representar pues a una persona un animal un lugar una idea o también una emoción entonces repito una cosa que puede representar a una persona animal lugar idea o emoción entonces hay una infinidad de nombres tenemos por ejemplo los nombres propios como sofía juan manuel etc etc animales gato perro vaca buey etc place tenemos tanto como nombres propios de lugares como los ángeles nueva york eso son ciudades pero también tenemos montañas bosques ciudades países pueblos etc ideas y también emociones como triste molesto emocionado nervioso etc entonces a todo eso en inglés y de igual forma en español se le conoce como noun entonces y pues vamos a ver que estos pueden ser singulares o pueden ser plurales todo depende de el contexto en la oración por ejemplo tengo acá en negrita los nombres que aparecen en este en esta primera oración de boy and girl are sad entonces boy and girl el chico o el niño y la niña están tristes entonces en este caso esos son los nombres niño y niña o por ejemplo bueno porque sería niño y niña un hombre bueno están representando a una persona en este caso el sexo femenino y el sexo masculino masculino perdón i love watching my cat playing with the pink yarn ok i love watching my cat cat es un animal y bueno yarn que es lana yo amo ver a mi gato jugar con la lana en este caso rosa entonces estos dos también son nombres ahora bien tenemos los nombres que podemos utilizarlos en singular o sea si hablamos solo de uno y pues digo the boy had a baseball in his hand ok entonces acá el niño estamos hablando solo de uno el niño tenía una pelota en su mano y bueno estamos hablando de una sola mano hand que que hand sería también un nombre es un en este caso es una parte de nuestro cuerpo y baseball pues es una pelota y es obviamente un objeto ahora bien hat no puede ser un objeto porque hat es tenía es un verbo a es un artículo in es una preposición y en este caso es un pronombre posesivo entonces no califican como nombres ahora bien that cat likes to play with my dog en este caso sería that un demostrativo se recuerdan que estuvimos viéndolo cats que este sí sería un nombre este sería un likes sería un verbo sí to sería una preposición play sería un verbo with sería una preposición y también my en este caso sería un pronombre posesivo y pues quedamos con dog que es otro nombre entonces en este caso solo tenemos dos nombres también cat y dog y ambos van en singular y como van en singular por eso es que estamos utilizando en este caso that si fuera en plural cuál utilizaríamos para decir esos gatos vamos a ver si se recuerda those gatos si podemos decir estos pero si son esos serían esos gatos ahora bien exacto yo me daste no dame crédito ok tú robaste mi idea mi idea y no me diste nada de crédito y acá solo encontramos noun como nombre y idea idea así que estos pueden ser unos ejemplos de los nombres singulares los conocemos porque simplemente no llevan ese muy diferente a los plurales que en este caso tengo las mismas oraciones pero todos ellos están en plural y pues claro van a tener que cambiar algunas cosas por ejemplo en la primera de boys los chicos tenían pelotas en sus manos y acá en vez de este como se llama de his sería their sus ya que sería un pronombre posesivo ya en la persona del plural sus manos y claro cada uno de los nombres pues está escrito con la s al final que eso nos da la pluralización en este caso ya no decimos that cat sino que sería como decía la compañera dos dos cats y acá qué más cambia en esta oración a la oración anterior hay algo que cambia también el like se le quita la s exacto por qué porque bueno más adelante lo van a ver vamos a ver que si estamos hablando de la tercera persona ya sea she he o en este caso it que está siendo reemplazado por cat pues utilizamos s en los verbos o s en este caso solo s pero como este ya es plural pues simplemente agregamos el verbo tal cual like to play with my dogs y pues vemos el otro nombre también pluralizado you stole my idea tú robaste mis ideas y no me diste crédito ahora bien siempre los nombres dependiendo de su contexto y como vaya la oración estructurada pues vamos a tener que seguir algunas reglas por ejemplo las del verbo las de los verbos simplemente en singular estamos hablando de pues si hay un verbo ahí pues sería de agregar s al final ahora bien si estamos utilizando o estamos hablando de algo que nos pertenece pues también va a cambiar ¿por qué? porque lo haríamos en forma del plural permítanme voy a ir acá bien ahora bien hay algunas reglas para los plurales y eso es lo que vamos a ver ahorita sí porque no simplemente les agregamos s a todos y ya verdad entonces ya están las formas plurales no sino que hay algunas reglas que vamos a tomar en cuenta de nombres simplemente agregamos s al final como por ejemplo cat queremos decir cat en plural simplemente agregamos s y acá están algunos ejemplos enrique me puede ayudar a leer estas dos oraciones por favor las las primera de rojito solo el primer el primer cuadro there is a cat on the chair there are two cats on the chair ok thank you bueno entonces vemos que en este caso pues si vamos a utilizar el there is y el there are lo vamos a ver en su momento there is lo utilizamos para uno cuando vamos a un solo objeto y there are cuando hay más de un objeto entonces there is a cat on there are two cats on the shirt bueno alguna de las algo que nos ayuda en algunos plurales porque ya vamos a ver algunos plurales irregulares es que como hay palabras que se escriben igual tanto en singular como en plural algunos nombres pues nos ayudan los números porque si dicen two three or four pues usted sabe que está hablando de plurales ahora bien many many nouns ending with a consonant plus y change the y to i and add es dicen muchos nombres que terminan en una consonante más en este caso y cambiamos la y por y y agregamos es por ejemplo baby baby ahora bien si vamos a hablar de varios babies de varios bebés pues vamos a a cambiar y escribimos i y agregamos ese al final babies babies eso es para aquellos nombres ojo aquellos nombres que terminan en y ok pero que antes de y está una consonante que en este caso es b el bebé llora la mayor parte del tiempo los bebés lloran la mayor parte del tiempo y acá pues vemos que el verbo cambia y bueno en este caso ya no decimos cry sino que cry es solo un bebé y pues se mantiene en su forma normal su forma original si estamos hablando de plurales ahora bien caso contrario si antes de y tenemos una vocal pues simplemente agregamos ese por ejemplo toy que es juguete juguetes sería toys the toy is lost el juguete está y bueno los juguetes están perdidos en este caso utilizamos el verb ya no como is sino como art que eso lo veíamos estos días the toys are lost los juguetes están perdidos ahora bien aquellos nombres que terminan con ch sh doble s o x añadimos es repito aquellos nombres que terminan con ch sh doble s o x agregamos es church que es iglesia churches que sería iglesias agregamos es al final y acá un ejemplo i go to the church on sundays voy a la iglesia los domingos o they go to their churches on sundays ellos van a sus iglesias los domingos they go to their a sus iglesias a sus de ellos verdad a sus iglesias el o los domingos la siguiente tenemos otras tres y bueno para aquellos hay algunos nombres que terminan en f por ejemplo love que es barra pero barra de pan love entonces en este caso terminan en f con en fe cambiamos a v omitimos la f y agregamos es para aquellos que terminan en f o fe love que es barra love sería barras the baker takes the love of bread el panadero toma las de pan the baker takes the love of bread the baker takes the love of bread ok el panadero toma las barras de pan en este caso la siguiente cuando hay un hay un nombre que termine en bucal o antes de la o va una bucal por ejemplo radio radio simplemente vamos a she has a radio she I mean they both son radios ella tiene un radio ellos compraron algunos radios entonces en este caso solo agregamos s al final si termina en o pero antes de o hay una bucal diferente si antes de o antes volcano que es volcán volcán sería volcanoes porque porque agregamos s y en este caso si es una consonante que va antes de o y por ejemplo this volcano is large este volcán es enorme o these volcanoes are large estos volcanes son enormes entonces estas son las reglas que tenemos que tomar en cuenta con los plurales preguntas hasta acá saben que les voy a pasar estas diapositivas ¿verdad? por si necesitan por si necesitan por si necesitan revisarlas ahí ustedes no hay problema ¿verdad? ok ¿sigo? sí sí ok bien ¿alguien iba a decir algo? bueno sigo acá bien voy a entrar a otro tema que son los plurales irregulares que les pueden aparecer en la plataforma y bueno en este caso los plurales irregulares los los nombres plurales irregulares son nombres irregulares en la forma del plural y bueno en este caso son aquellos en los que no simplemente agregamos que les acabo de explicar sino que cambian en la en su plural o sea en el es muy diferente del singular del plural ahí pues en algunos casos esta es la misma palabra por ejemplo para aviones podemos utilizar aircraft tanto para singular como para plural o por ejemplo si tenemos un niño a child y si queremos decir niños en general verdad tanto niño con niña y no agregamos ese ahora bien tenemos goose que es solo uno en este caso es un solo ganso o guías que son varios gansos tenemos en el caso de ratones bueno un ratón es mouse pero varios ratones son mice tenemos acá ox y oxen en este caso sería buey y bueyes oxen woman que es una sola mujer y women que son varias women y bueno el caso de que les mostraba de love love que es barra entonces estos se se llaman plurales irregulares nombres irregulares perdón nombres plurales irregulares porque no solo agregamos s o s para pluralizarlos y bueno acá hay algunos no se los voy a leer todos pero al menos los primeros person people persona personas foot un pie foot feet que serían ambos serían pies tooth un diente teeth dientes child que ya se los mostraba children mouse también mice en este caso son es una oveja y también es igual en ovejas sheep de igual forma en fish pez o pescado peces o pescados es igual todo va a depender de cómo se llama del contexto por ejemplo si encontramos voy a hacer un ejemplo acá por ejemplo si yo quiero decir el pescado está delicioso pues yo digo de a ver si me quiere cargar ok permítame que se me congeló ok ok damn the fish ok no me quiere escribir ok es el pescado está delicioso pueden ver el ejemplo verdad o no sé si usted congeló si si se ve ahora bien bien ahora si quiero poner los pescados están deliciosos en este caso sería de fish y que cambiaría en este caso los pescados están deliciosos el fish por el ar ok está bien thank you entonces todo depende del contexto ahora bien tenemos leaf que en este caso es una hoja leaves que son varias hojas hojas de árbol verdad goose guise que ya se los también ganso y gansos woman women mujer mujeres aircraft también sería épices bison que son son los que son conocen escuchado ese animal y pues bison también para bisontes entonces se utiliza de la misma forma y bueno hay otros más bueno seguimos acá y pues antes de seguir pues vamos a ver algunos ejemplos bueno algunos ejercicios en la plataforma y bueno acá está guitar guitars foot y feet que sería pie y pies bien ok i'm putting tree estoy poniendo tres vasos en la mesa glass cuál sería el plural de ese nombre según las reglas que vimos es s s s s s s ok let's see Ok, sí. Recuerden que si tenemos doble S al final del nombre, agregamos S, ok? En el siguiente. Here are some butter. Aquí hay algunas baterías. ¿Cuál sería en este caso? R, I, E, S. ¿Esa de acá? Ok, ¿por qué sería esa? Vamos a ver. Porque termina en Y. Exacto. Y dijimos que antes, si antes la Y o de Y hay una consonante, quitamos Y, agregamos Y y S al final. Thank you. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Ok, the students in my class are of ten nationality. Los estudiantes en mi clase son de diez nacionalidades. ¿Cuál sería en este caso? I, E, S, Y, S. I, E, S. I, E, S. Ok, igual como la regla de la anterior. Ok, siguiente. There are sixty potatoes. 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 Porque antes de O hay una consonante. Ok. Aquí. Noticias de la噓 por宮. Espera. Papa. Oke. textures. Qureso. Si. Mauremente. Vamos a ver elikanero, vamos a ver. Vamos a ver, crowd, claro. uns sixo, talios, talios u, talios, y, talios, talios de tu te guarda, por dos sociales, y. ok hello hola hola el sonido se va, no escucho Gracias. 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 Yo no escucho nada. Como que tiene problemas en el sistema ella pero hay que esperar un ratito. El internet debe de ser porque la imagen que mandó al chat como que se le ha caído. Sí, es cierto. Bueno, esperemos. Hello. No sé si me escuchan ahora. Tuve un pequeño problema. Sí, ahorita sí. Lo siento. Sí, es que sé. Bueno, de hecho ya casi vamos a terminar. Solo les iba a mostrar un ejercicio. ¿Qué le pasa a esto? Les mandé al grupo ahí que no sé por qué se me quedó así. Bueno, solo les iba a mostrar la unidad número, de la lección número 4. De igual por el tiempo no vamos a terminar todas las lecciones. Nos vamos a quedar acá porque de igual forma no me está cargando la plataforma. Ok, así que quiero, deseo, ¿verdad? Que puedan seguir trabajando esta semana, al menos el día de mañana y domingo. Lo que resta en las siguientes lecciones, ¿verdad? En las lecciones que estuvimos viendo este día. Ok, nos vamos a quedar hasta acá porque de igual forma no sé por qué no me carga, ¿verdad? Esto, la verdad. Y pues gracias por estar acá el próximo día miércoles. Cualquier duda que tengan, no duden, pueden hacérmela saber, ¿verdad? Ok, descansen y pues que tengan una feliz noche. Cuídense mucho. Gracias. 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 Buenas noches para todos. Gracias.